Vamos a llamar a este teléfono Llamar A ver si me lo cogen Si, dígame Hola, buenas Estoy hablando con E-Waze Motors Si, si Vale, es que estaba interesado en vender mi vehículo No sé si aceptaríais O si estáis dispuestos a verlo ¿Estáis abiertos ahora? ¿Qué coche es? Un Hermes Ah, un Hermes, pues un momentito ¿Sabe usted cuánto le dan en el concesionario? Eh, pues espera que lo miro un momentillo No lo puedo mirar ahora 37.000 le dan 37.000 me darían en el concesionario Exactamente Vale Le doy... 42 Vale Me acerco... ¿Qué estáis? Al lado de la autoescuela, ¿no? Sí, sí, sí Ah, perfecto, pues voy de camino Vale, perfecto Venga, hasta ahora Venga, hasta ahora 45.000 me dan por este coche O sea, me dan 45.000 por este coche Hostia Que se ha desmayado Espérate, espérate, espérate Y si me puede hacer cargo a un lado O darme algo, por favor Hola, buenas Un momentito, a ver si tengo por aquí algo de sobra Muchas gracias Que no sé qué pasa Hombre, a ver El motor está bien, está intacto ¿Conectarte a dónde? No es por eso, sino el tema es que Este coche lo compre a quien le guste este tipo de coche Vale No es que lo quiera todo el mundo O sea que... ¿Pero el precio es negociable o ese es lo único que me puedes dar? Claro, es que ya te digo Yo 42 se le doy A usted le dan 37 Sí, lo sé Pero bueno, supongo que yendo a algún lado O poniendo un anuncio en la CNN A lo mejor me sale alguien, no un comprador Bueno, eso lo han intentado mucho Y ya le digo yo Si fuera otro coche, vale Pero este... No es por nada, sino por lo que he dicho Si fuera... Este coche lo quiere quien le guste este coche Si no... Hombre, llama la atención el color y eso Y si me dieras 50... Yo tuve tres días ahí O sea, yo tuve tres coches Sí Una semana y media Y digo, esto me los como con papa Y luego en dos días los vendís los tres Joder Así que... 43 Oiga, vale Vale, perfecto Pues 43 Espera, te voy a poner el dinero Tardo 20 segundos Vale, vale Bueno, a ver chicos, 43 10, 50 Hostia, es verdad Martillo Podría haber utilizado mis poderes De policía Y de ahí Del ayuntamiento Ojo, pero vende motos chulas, eh Hoy me molaría hacer una quedada motera O algo así, ¿sabes? Hostia, pero es que esta ¿Cuánto la vende? No, 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 no Es que me quiero sacar coches Me quiero sacar coches de encima Vale De aquí a un tiempo Que paremos algún sorteo De un coche de cama media alta ¿Vale? Lo primero que pedimos es que se echen una foto Con el coche O la moto que hayan hecho el trámite Y lo subimos a las redes sociales Y dentro de un tiempo Paremos un sorteo con todos los clientes ¿Vale? Hostia Eso a ustedes si les interesa ¿No? Eso ya depende de ustedes Vale 43.000 Pues listo, caballero Vale Pues muchas gracias ¿Le interesa lo del sorteo o no? Sí, sí Sí que me interesa lo del sorteo Por supuesto Pero ¿se sabe el vehículo que es? No, lo estamos combinando Ah, vale, vale Bueno, a ver Ya hemos hecho lo primero Tía, cómo mola ¿Te han silenciado? Bueno, no te preocupes Gracias, Ortega Mátalos Sácales el dinero Y luego le dices que viva Muchas gracias No, no, descansa, descansa Ahí está, ahí está Eh, me dice su nombre Y lo, se lo ponemos Sí Eh Carlos Valero Perfecto Pues ya está Ya dentro de un tiempecito Se entrarán por aquí Por el anuncio de la ciudad Y por, también por Por las redes sociales ¿Vale? De acuerdo Perdón Anunciaremos el sorteo Que ahora lo haremos tarde Que guay, ¿no? No, no, Salad No llegas tarde Pues el ganador Pues ya se llevará un coche Eso Espero, espero que sea yo Que le interesa Que le interesa Pues no Porque él no lo viene a nosotros Y ya está O ya el que le toque Que ya decida Bueno Vale, pues encantado Nada, igualmente Aquí está para No sé más ventas Ahí, compras Venga, hasta luego Venga, muchas gracias Puede parecer una tontería Pero es bueno Decirlo Siempre se aparca el helicóptero Así O sea, de cara La cola nunca puede dar Por la parte que normalmente Nos acercaríamos nosotros Para subirnos al helicóptero De hecho, el helicóptero En la comisaría Está mal aparcado Porque nosotros Cuando entramos Lo primero que nos encontramos Es la cola Y eso es lo que hay que evitar Siempre con delicadeza, ¿no? Siempre con delicadeza Vale Perfecto Súbase Así probamos la cámara helic Chicos, yo la enseño Enseñale tu especialidad Saltar en marcha Hostia, es verdad Se lo tengo que decir Que eso es importante Vale, capitán Me escucha Le escucho Vale Vamos a despegar Y vamos a salir Dirección playa ¿De acuerdo? Si pulsas la F Pongo el mod que quieras Ahora vengo Espera Lo has dicho, ¿eh? Lo has dicho El mod que quiera El mod que quiera Ya está Sí El mod que quiera Vale Te voy a marcar La posición ahora mismo En una zona Bastante complicada De tal manera Que el helicóptero No lo vas a poder Poner plano Vas a tener que estar Sobrevolando Muy cerca Para que yo pueda Subirme Desde el aire ¿Vale? Ahora Ahora te voy a marcar La posición Y vienes Sobre todo Márcatela en el mapa Como lo haga bien Te lo juro Que lo contrato En el swap Se tiene que quedar A mi altura Podría haber elegido Yo otro Me ves ¿Me ves? ¿O me ves? Vale Estoy justo abajo Tuyo Que me mata con las helices Te quiero delante Caballero Salga de aquí Hombre Salga de aquí Disculpa Disculpa Pero que haces ahí Por favor Acérquese más Está Está suspendido Estás Suspendido Te doy una opción Una oportunidad más Ahora ignora Las personas Que hayan aquí Ignora ¿Vale? Solo centra No te centres en mí Tu problema Es centrarte en mí Céntrate en la roca No te centres en mí Bien 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 Adelante Sube Sube Es que me ha sorprendido Es que me ha sorprendido Esos ahí Preguntando A ver Cuando Que no lo quiero usar Como excusa ¿Sabes? Pero hombre Es que me lo voy a volar Con las aspas Te explico En estas situaciones Es complicado El acceso Sobre todo Te tienes que centrar Siempre En donde vas a apoyar El helicóptero La persona Ya se apartará Aquí lo importante Es que el helicóptero Esté estable Por eso Vamos a hacerlo Una vez más Dirígete al monte Chile Bueno Al río Bien Sube ahora No se te escucha Por el juego Espera Quiero bajar Y meterme En una Piedra No 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 Vale Me Me ves donde estoy ¿No? Me tienes Que Que coger Aquí Coger No ¿Eres de Argentina? Eso significa Otra cosa Así que adelante Si no lo ves Porque las hélices Van a tocar Tú valora la situación ¿Vale? 32 Baja el helicóptero Baja el helicóptero Lo mantienes Lo mantienes ¡Bravo! Di que sí Señor ¡Sí señor! Vuelve a la comisaría ¡Cabo la leche! ¡Dio! ¡Dio! ¡Joder! ¡Qué infusión! ¡Dios mío! ¡Hostia! Con la música épica ¡Jajaja! Mira tío Hasta con la música épica Te había puesto Entonces ya ¡Jajaja! 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 Es como un tipo de jet lag Pero de De apretar Venga hombre ¡Venga hombre! ¡Cabo la leche Andolini! Estamos hechos de otra pasta Pues estamos fuertes Hombre Ahora mismo ¡Joder!